Uf, vamos a escuchar ahí a este artista que no hace mucho había reaccionado a este artista y era como que, ¿no? Era una historia como que nos dejó ahí con la duda porque salía con la cara tapada y todo eso, ¿no? Héctor Fabián, ¿no? Y sí, sí, que me dicen, no, es que esto salió, ¿no? Me dijeron que salió el nuevo tema que es una continuación del primer tema, ¿eh? Vamos a ver por el primer... Igual les deje, busquen ahí la reacción, la primera reacción que hice que es como que una continuación de eso, ¿no? Pero era como que un viaje, si mal no recuerdo, ¿eh? Sí, sí, vieron, vieron. Pero la música estaba dura. Que nos quedamos con la duda de por qué salía con la cara tapada, ¿no? Sé que fallé, no lo repitas, ya lo sé Guarda tus ganas, destrojármelo en la cara Ya te olvidé La mentira que quiero creer Porque soy solo un soberbio que te ama como niño A veces me quillo Por algo sencillo Pero tú no ayudas provocando más Y espero nunca escuches mi última canción Mete otra pata más Tú lo quitó en acción Todo lo que yo siento aquí en el pecho es pa' ti Y por más fría que sea mi alma Curo y lloro por ti Yo lloro Si tú te alejas, ¿qué sería de mí? No lo resisto yo Te pido, vuelve a mí Todo lo que yo siento aquí en el pecho es pa' ti Y por más fría que sea mi alma Y lloro por ti Esto es como que un trap Como un trap de los de antes, ¿eh? Si tú te alejas, ¿qué sería de mí? No lo resisto yo Te pido, vuelve a mí Cuando estábamos juntitos, sabes bien Los besos, el vaivén Yo erizaba tu piel Que fuimos uno a cada instante del furor Nunca te dejé a medias para testigo al colchón Baby, confiesa Nunca como amigos Sonreías conmigo Tú eres mi princesa Y yo sé que soy Egocéntrico, tonto, canalla, idiota Cabeza hueca Pero eternamente tuyo Cuando se cierran las puertas Todo lo que yo siento aquí en el pecho es pa' ti Y por más fría que sea mi alma Curo y lloro por ti Coño, en verdad, me está gustando Es como que un trap como los de antes, ¿eh? Si tú te alejas que sería Me gustan las melodías que sacó ahí, ¿eh? No lo resisto yo Te pido, vuelve a mí Todo lo que yo siento aquí en el pecho es pa' ti Y todo lo que yo siento aquí en el pecho es pa' ti No, 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 no No, 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 no Más fría que sea mi alma Y lloro por ti Qué buena melodía el tema Y tú te alejas que sería de mí Y yo sé que ya no hay vuelta atrás, pero Quería dejarte saber lo que siento Ok, ok ¿Cómo así que terminaba? Tú eres dichoso si vuelves a escuchar a mí Tú una muy... ¿Qué está pasando? Encontró la llave, se jodió Y ahora está con otro, ¿eh? O él mismo Ok, ok ¿Eh? ¿Qué movie? Jejeje Ok, señores Les voy a pasar el link ahí Si quieren escuchar un poquito trap como los de antes Si les gustó el tema Vayan ahí a apoyar ahí a estos artistas nuevos Que están creativos, ¿eh? Ahí, ok, ok Ok ¿Ok?